Hola queridos amigos de Entre Puntos. Amigos, después de las últimas lluvias y fuertes inundaciones del viernes pasado, nos queda la tarea de hacer la reflexión sobre qué podemos y debemos hacer para prevenir desastres, pérdidas materiales y humanas. Las lluvias torrenciales caídas durante la tarde y la noche del viernes 4 sobre Santo Domingo dejaron destrucción, pérdidas de vida y un tremendo caos. Nosotros como ciudadanos debemos concientizarnos sobre qué debemos hacer. Primero, contribuir colocando la basura en lugares seguros para que no vayan a parar a desagües y alcantarillas. Asegurar los zafacones de manera que no floten. Eso parece sencillo, pero no es tan sencillo. Segundo, acatar las alertas y convertirnos en comunicadores para divulgar las noticias de los especialistas, por supuesto, para que todos estemos enterados. El gobierno también debería, con esta experiencia sobre inundaciones, que por supuesto no es la primera ni será la última, coordinar un estudio sobre prevención de desastre en este sentido y en varias vertientes. Desde aspectos que parecen sencillos, como el que mencioné, ¿verdad? De asegurar los zafacones para que no floten vertiendo toda la basura en las alcantarillas hasta revisar todo el sistema de drenajes del Gran Santo Domingo. No es posible que las alcantarillas y drenajes pluviales de la ciudad dobandina de hace más de 500 años funcionen mejor que las actuales. El gobierno debe determinar si se necesita un nuevo radar o si, como opinan algunos expertos, con el radar Doppler instalado en el aeropuerto Luis Muñoz Marín de Puerto Rico, al que tienen acceso la Onamet y el IDAC, y el que está instalado en el aeropuerto de Punta Cana, son suficientes. Estos fenómenos, nos preguntamos, son totalmente predecibles con anticipación. Este se dice que se le llamó el cisne negro porque se formó de una manera repentina. Para conversar sobre estos temas, nos acompañará el especialista Manuel Emilio González Tejada, mejor conocido por Manegonte, quien es, él es un asesor en el Ministerio de Agricultura y su hobby es la meteorología, porque es una persona muy curiosa y muy preparado en muchos temas. Nos vamos a la pausa y regresamos con nuestro invitado. ¡Suscríbete al canal!